Se termina una etapa de nuestras vidas. Hoy nos invade una mezcla de tristeza y alegría. Porque sabemos que llegó el momento. El momento de una nueva vida. El momento de una nueva vida. Mi llegada a la UCI fue un gran impacto ver una universidad tan grande y con tantos estudiantes. Y como esos estudiantes de distintas regiones, de distintos lugares, con distintas costumbres, nos integramos en el mismo apartamento. Luego logramos ser un grupo unido, que íbamos juntos a todas partes. Yo había estado antes en el IPBC Vladimir Lelen, acá en La Habana. Y ya había tenido experiencia en escuelas internas. Pero la UCI como universidad y como centro interno ha sido maravillosa. Desde la convivencia con mis compañeros, hasta el estudio, hasta estas horas de la noche, empatar un día con el otro estudiando. Aquí encontramos e hicimos rápidamente muchas amistades de muchos lugares distintos del país, con muchos pensamientos distintos, con mucha cultura distinta. Entré sin conocer absolutamente nadie. No tenía muchas referencias de lo que era la universidad. Y encontrarme esto tan grande me pareció algo asombroso. Encontrar personas de otras provincias y personas que llegamos a un nivel de confianza en tan poco tiempo y que poco a poco se fueron convirtiendo en las familias. Mi primera impresión de la UCI fue excepcional. Yo siempre quise venir a esta universidad cuando estaba en la otra universidad. Siempre quise estudiar ingeniería informática aquí en esa universidad. Así que fue realmente excepcional. El campus me ha encantado realmente. Y me encontré compañeros buenos, buenos profesores. Como dije, tuve profesores que fueron como si fueran una madre, ya que venía de un, lejos de mi familia. Entonces fue realmente excepcional. Haber pertenecido a la Federación Estudiantil Universitaria ha sido para mí una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Yo empecé a dirigir en la FEU desde que comencé a ser parte de la FEU en primer año de la universidad cuando nos entregaron el carnet y nos hicieron miembros de la organización. Y realmente ha sido un espacio de crecimiento, de formación como persona atendiendo a que la FEU inculca valores, te hace relacionarte con muchas más personas, representar a los estudiantes, a tus compañeros. Formar parte de la FEU para mí fue ampliar mi familia, mis amigos. Nunca pensé, ni llegué a pensar, ni imaginarme que pertenecer a la organización, me ayudaría a abrirme. Formar parte de los voluntarios que participaron en el enfrentamiento de la COVID-19 en el centro de aislamiento UCI-MINSAP en la Universidad de la Ciencia de Informática representó para mí todo un reto. Primero, porque tuve que conocer las principales medidas de seguridad en el enfrentamiento de esta pandemia y luego demostrarlas y llevarlas a la práctica. También el tratamiento de pacientes, personas que estaban enfermas y que tenían una condición especial, alejadas de su familia, de su zona de confort. Y pues nosotros éramos los encargados de transmitirles seguridad, de brindarles todo nuestro apoyo y todas las condiciones necesarias. Principalmente, el mayor orgullo es la satisfacción y el agradecimiento de todos ellos hacia nosotros por todo lo brindado. En este año he logrado entrar en Movimiento de Alumnos Ayudantes. Eso fue realmente un logro para mí. A mí me encanta enseñar. Enseñar para mí es un arte y hay que amar para poder transmitirlo bien. Es bueno saber que los estudiantes tienen un buen criterio de mí. Para mí, Movimiento de Alumnos Ayudantes y la oportunidad de clase, así como los proyectos de investigación, representó mi oportunidad de hacer un aporte como si fuera un granito de arena a las próximas generaciones para que tuvieran un futuro más brillante. Durante mi tránsito por la universidad participé en distintos eventos científicos, desde los eventos organizados por la facultad hasta eventos internacionales. Destacando entre ellos, Piabana, Cuba Salud y el evento PILA, donde pude tener mi primera publicación en la serie científica. Y hoy, no me lo creo, pero bueno, desde el evento de la facultad, que comencé en primer año, a hoy estar publicando en revistas de primer y tercer nivel a nivel internacional, ha sido un buen viaje. Para mí, el movimiento extensionista en la universidad ha tenido una relevancia importantísima y es una forma más de compartir con tus compañeros, de cambiar experiencias, de conocer gente nueva en otros festivales, en provincias, en otras universidades. Y haber pertenecido al Grupo Institucional de Teatro, a Larcos Teatros, me ha permitido, además de realizar uno de mis jóvenes favoritos, que es el teatro, compartir con ellos, crearme una segunda familia acá en la universidad y compartir esas experiencias que me han permitido a mí también crecer como persona y complementar lo que he aprendido acá en la universidad. La UCI ha influido de manera grande y positiva, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. Con esto hago referencia a todo el apoyo que he sentido durante estos cinco años de carrera. Se ha convertido como en mi segunda casa, se ha convertido en mi familia, en las personas que me rodean. Haberme graduado en la UCI para mí fue algo realmente satisfactorio y algo que me hace sentir feliz porque pude seguir los pasos de mi madre y haber cumplido mi sueño de convertirme en ingeniero en ciencias informáticas. Graduarme de la UCI llegó momentos en los que pensé que no lograría nunca. Pero aquí estoy, me gradué con trabajo, con esfuerzo. Para mí graduarme de la UCI fue uno de los retos más locos que he cometido, ya que mi mamá no quería que yo cogiera esta carrera. Y cada año, yo le dije, dame un año para demostrarte que en realidad sí me gusta y cada año le fui demostrando que en realidad era lo que quería. Ser graduado en el 20 aniversario de la universidad y en el centenario de la FEU es recordar necesariamente a Fidel al ser el padre fundador de nuestra institución y el máximo exponente del desarrollo del movimiento estudiantil en Cuba. Para mí ha sido un gran honor haberme graduado en el 20 aniversario de la UCI, una universidad que ha sido inaugurada por el comandante J.F. en persona. Me ha dado los recursos necesarios para demostrarme o guiarme, mostrarme el camino de las maneras en las que puedo crecer como un profesional. Es para mí un sueño cumplido. Es un orgullo para mí decir que soy ingeniero de la UCI en su 20 aniversario. Dentro de cada universitario egresado de la UCI hay un pedazo de Fidel. No importa que Fidel no esté, se encuentra siempre presente entre todos nosotros. Sus ideales, sus ganas de avanzar y su primera idea de informatizar el país como un proyecto de futuro se encuentra presente en todos nosotros. Nuestra aspiración de contar con centros de excelencia en la educación superior dio lugar al surgimiento de la Universidad de las Ciencias Informáticas, primera institución de su tipo surgido en la batalla de ideas. ¿Quién dice que los sueños no se alcanzan? ¿Quién dice que no puedo si aquí estoy? Si soy un aguacero que no es canta, voy conectado a mi revolución. ¿Quién dice que los sueños no se alcanzan? ¿Quién dice que no puedo si aquí estoy? Si soy la conexión con el futuro, voy conectado a mi revolución. ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! 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 Tejiendo la red de ideas que se conectan al ingenio, abriéndole las puertas, testigos y ambiciones que entre mis muros despiertan como una realidad que se percibe a ciencia cierta. Soy tu ilusión en mi festival, una plataforma que no va a cerrar para los que están, para los que pasaron y los que están por llegar. Son más de 20 razones para celebrar. ¡Ah, ah! ¿Quién dice que los sueños no se alcanzan? ¿Quién dice que no puedo si aquí estoy? ¡Ah, ah! Si soy un aguacero que no es canta, voy conectado a mi revolución. ¡Ah, ah! Ven, camina de la mano de mi uncibe. ¡Ven a mis festivales, te acabo también! ¡Programando haciéndome fe, revolucionaste! Para mí la UCI es innovación. Superación. Futuro. Alegría y oportunidad. Crecimiento. Cautivador y transformador. Fue realmente donde me hice un. Universidad de las Ciencias Informáticas. 20 años conectados al futuro, conectados a la revolución. ¡Gracias!